Música Sí, sí, estoy viendo bien. Es un montón de dientes y un clínez. Una servilletita de estas de celulosa, de papel. ¿Os imagináis que estuviera realmente toreando a un toro bravo y estuviera dispuesto a entrar a matar con bondadientes y citando con servilleta? No parece muy sensato, ¿verdad? Vaya medio para dedicarte a esto. Pues, señores y señoras, en la comunicación hacemos exactamente eso. Ir a torear, a comunicar en público con herramientas inadecuadas. Si no manejas todos los secretos y recursos del lenguaje no verbal, del paraverbal y del verbal, estás como saliendo a torear con esto. No te lo puedes permitir. Incrementas el riesgo y posiblemente fracases. Que no te den un revolcón. Aprende. Queremos que aprendas y queremos ponértelo muy fácil para que lo puedas hacer desde tu casa, desde tu oficina, a tu ritmo, tranquilamente y además gratis. Hemos preparado nuestro nuevo webinar al que podrás acceder aquí, con los notos más abajo. El webinar es comunicar más allá de las palabras. Conoce las claves ocultas que hacen únicos a los grandes comunicadores. ¿Te lo vas a perder? Fundamental. Puedes dar un salto. Te esperamos. Será un placer compartir contigo. Y recuerda, otra formación es posible. Y tú, el protagonista.